Visión Producciones presenta Marino al Sol Una novela de Marcelo Amorosi Marino al Sol Protagonizada por Catalina Schmal Marina Vilardelo Alessandra Guaitomo Susa Sanz Marisa Tisera Gabriel Villarreal Leandro Sánchez Julián Vázquez Rodrigo Andrine Andrés Cuatrín Y la actuación de Kevin Pessoa como Marino Relator, quien les habla Carlos Esteban Fernández Marino al Sol Prepárate para disfrutar La imaginación Que nos tocan suavemente Que atraviesan nuestra voz Música original Cortando el aire Interpretado por Acelen Terencio Una y otra vez Cortando el aire Mi hijo Quiero a mi hijo Ya va Ya va Señorita Clara Los patrones no llegan Hola Doctor Carlos Si Si, quien habla Soy Ramona De la estancia Santa Clara Usted puede venir por favor Los patrones están viajando desde Buenos Aires Llegan hoy Pero hasta ahora no han venido La señora Clara La señora Clara tiene mucha fiebre Está muy mal Delira Quiero a mi hijo ¿Dónde está? Señorita Clara ¿Qué hace aquí? Vamos arriba A su cuarto ¿Ramona? Ramona ¿Qué hicieron conmigo? Señorita Clara Señorita Clara Señorita Clara ¿Qué pasa? Señor Alberta Qué bueno que llegaron Llevémosla arriba Está muy mal No para de pedir por su hijo Llama al médico Estaba en eso cuando la vi acá abajo Está desmayada La voy a llevar a su cuarto Decíle al médico que es urgente ¿Y el señor Osvaldo? Está estacionando el auto Apurate Ramona por favor Marino Encerrado en la jaula Sintió inmensas ganas De estar con su madre Tenía el estómago vacío La boca seca Y los ojos húmedos Sentía el cuerpo sin fuerzas Y casi no respondía A sus órdenes Lentamente Y con dificultad Secó sus lágrimas Porque vio A alguien Parado junto A la puerta de la jaula Marino Hijo ¿Mamá? De respuesta Recibió solo silencio Porque la imagen de Pilar Había desaparecido Cara roja Había llegado al pueblo Mateo Melina En su auto viejo Y estartalado Una vez allí Entró en la cabina telefónica Y marcó el número De Alberta Esperó unos segundos Lo suficiente Como para pensar Cara en la plata El signo peso Se dibujaba a su alrededor Vestía traje Corbata Sombrero Y joyas Cadenas de oro Reloj Pulsera Y cinturón Muy llamativos ¿Hola? ¿Hola? ¿Alberta? Sí Con ella habla ¿Quién es? Soy cara roja Tengo al gurí Venga a buscarlo ya ¿Ya? Sí Mi hermana cada vez Se empeora más Ya voy para allá Estoy en Mateo Medina Venga rápido La espero en la entrada Del pueblo Jairo Me asustaste ¿Qué pasa, enano? Nada Yo solo estoy tomando Un poco de aire fresco Un poco nomás Porque mis pulmones Son diminutos ¿Dónde vas? A ningún lado Les pedí a Serena De pasear un rato A su gata Ah Che ¿Qué nombre tienen ustedes? ¿Tienen nombre? Porque Para mí Ustedes son los enanos Jejeje Sí tenemos nombres Yo me llamo Anselmo Y el otro El más viejo Se llama Filemón ¿Cómo? ¿De qué te reís? No, no Perdón Es que ¿Cómo de Anselmo? Shh No se lo digas a nadie Ah No, no Quedate tranquilo Che ¿No lo viste al jefe? El jefe se fue a Mateo Medina Viene tarde Ah Viene tarde Jairo Entró en la casilla De cara roja Llevando en sus manos A Rebeca Miró para todos lados En busca de la mochila de Marino Y allí estaba Sobre la mesa Fue hasta el aparador En busca de pan Y un cuchillo Rebeca Ronroneaba de hambre No hagas mucho ruido Ya nos vamos Abrió la mochila Para guardar El alimento Y vio Que dentro de la bolsa Había ropa Y un sobre Metió la mano Y lo sacó Había un nombre escrito Ma Marín Marino Acá dice Marino Abrió el sobre Sacó la carta Pero No se animó a leer Lo que allí decía Mamá Mamá Clara No quiero hablar con vos Alberta Andate Andate Vaya afuera Señora Alberta Ramona Que no entren más acá Que no entre Osvaldo Ni mi hermana Alberta Señorita Clara Son unos ladrones Ellos me robaron A mi bebé Fueron ellos Ellos me lo quitaron Hasta aquí llegamos No te pierdas El próximo capítulo De Marino al sol En siete días Y en esta misma frecuencia Continuamos Con el programa Una y otra vez Cortando el aire Una y otra vez Cortando el aire Una y otra vez Cortando el aire A ti No se Y en esta misma fee